¿Quién es la Rosita en tu vida? ¿Tú la ayudaste ahí en la esquina de Providencia, en El Salvador? La Rosita para mí es una mujer... Es mi reina, como le digo yo. Ya. Ella es una mujer maravillosa que trabaja desde que tenía seis años, acompañando, ayudando a su madre a criar sus hermanos. Una mujer que hay que sacarle sombrero, que es buena, pero de adentro, que es un ser donde tú la lleves, que ha más y nada la gente con ella. Y que yo conocí cuando yo fui a levantar Patronato. Cuando Patronato se estaba hundiendo yo fui y ahí me puso la revista Cara El Patrono de Patronato. Levantamos Patronato, trajimos a la gente de arriba, pa, 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 listo. Y ahí conocí yo a la Rosita. Y un día yo iba atravesando mi departamento de ahí, de José Manuel Infante, a Providencia, perdón, a Salvador para ir a buscar un remedio, una farmacia, y me acuerdo que alguien me dice, hola, la Rosita. ¿No la veías hace tiempo? Hace tiempo. Hoy me dice, venga, a tomarse una bebida, alguna cosita, y se sienta conmigo un ratito. Me senté. Entonces como la Rosita tiene pañuelos, tiene todo tipo de cosas. La gente empezó, Gonzalito, con... ¿Con qué lo combino? Y estos aros, y esta cosa, y no sé qué más. Ya te voy a traer un regalo de la Rosita. ¿Ya? Me pregunto, ¿qué te gustaba para que yo mandarte lo de regalo de la vida? Para que sea su cariño. Sí, no, feliz para tu madre, para qué sea. Ya. Bueno, entonces, un periodista pone, Gonzalo vende en un chapito. ¿Para qué? Y a mí me preguntan que qué es lo que vendía. Le dije, condones y consoladores. Pero el gran problema es que nos lo dejan probarse aquí mismo y con frente a la gente. Entonces... ¿Se puede hacer una demostración? Claro, no puedo hacer demostraciones de estas cosas. Entonces, yo me dio lo mismo, porque, mi amor, en la vida lo único que no hay que hacer es matar, robar, mentir. Son peores. Yo soy muy aparente de los mandamientos. Total, si hay que vender, vendo, po. Sí, po. Y si hubiera tenido que vender yo, me vendo también, po. Pero carísimo. Sí, po. No puede ser altitud. El numerito que yo hago, no lo hace nadie más. No, no, no. Eso es que con los ojos blancos, el calypso una semana, eso solamente lo provoco yo. Son los trucos de gozar. Claro, eso que con la uña y las patas, así un gravillado en la pared, eso solamente lo hago yo. Así que se los digo a ti. Entonces, hablando de ustedes, mami, y mi Rosita es parte de mi vida. Ella es un ángel que me mandó Dios, porque en el momento que yo estaba muy con depresión y todo, llegó este personaje maravilloso, con un alma tremenda y con un cariño y con una cosa tan especial que me... como que me equilibró. Te entregó otra energía. Me hizo sentir, fue una cábala para mí, porque también me trajo hasta la suerte más grande del mundo. Entonces, para mí Rosita es muy especial.